Música ¿Cómo están amigos rentaemprendedores? Bienvenidos a este episodio número 9 En el episodio número 7 iniciamos hablando del marketing del marketing de los tres modelos de negocio que estamos enseñando en esta universidad que titula el próximo modelo de negocios todos ustedes que se inscriban en la universidad van a recibir obviamente la información escrita van a recibir los contratos van a recibir todo lo necesario para implementarla es una universidad que puede durar un mes a tres meses dependiendo de lograr el tamaño de tu negocio pero lo interesante es que los tres modelos de negocios que hemos estado hablando se encuentran en esta universidad en el episodio número 1 estuvimos hablando de la definición de cada uno de los modelos de negocio estuvimos hablando de las rentas a corto plazo a las que tú y yo estamos acostumbrados en airbnbbrbobooking.com de 1 a 30 días hablamos también de las rentas a mediano plazo que es de un mes a 6 meses donde poder rentar donde poder buscar clientes como adecuarlo cuáles son las implicaciones legales los requisitos todas esas series los estuvimos cubriendo en cada uno de estos episodios y por último también definimos las rentas a largo plazo esas rentas a largo plazo son de 6 meses a un año en este episodio vamos a hablar precisamente de cómo hacer el marketing dónde anunciar esas propiedades a largo plazo no las vas a anunciar en airbnbbrbobooking.com porque simplemente cualquier renta a largo plazo de más de 6 meses a un año requiere de un contrato de arrendamiento en casi todo el mundo tienes que hablamos de aplicaciones también en episodios pasados para utilizar contratos electrónicos y poder recabar la firma dentro de ellos les doy un nombre se llama DocuSign es uno que yo utilizo en mi PMS estuvimos hablando de PMS de la diferencia entre PMS Property Management Software y Channel Managers también para cuál tipo de renta emprendedor es interesante para cuál tipo de renta emprendedor sería útil seguir implementando estas tecnologías y en este episodio ya habiendo dando este contexto vamos a hablar del marketing para rentas a largo plazo al igual que los huéspedes a medio plazo los inquilinos a largo plazo también utilizan canales especializados estuvimos hablando en el episodio 7 en el 6 y el 7 estuvimos hablando también de aquellos sitios web o pequeñas OTAs no Airbnb ni BRBO ni Booking sino pequeños sitios web de nichos de mercado donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de clientes con necesidades mucho más especiales o mucho más especializados después de todo están buscando un lugar para vivir ya cuando están buscando una renta de 6 a 1 año de 6 meses a 1 año sus necesidades son muy diferentes no solo un lugar para quedarse los inquilinos a largo plazo firman contratos de al menos un año y pagan un gran depósito de seguridad algo que en las rentas a corto plazo a veces viene incluido o no se pide en Airbnb en BRBO en las rentas a largo plazo sí y se tiene que resguardar ese depósito para después entregar lo que hace que el alquiler sea un compromiso muchísimo más serio muchísimo más personal el proceso es diferente nada del otro mundo pero simplemente tienes que empezarte a enseñar y aplicarlo dependiendo de su demografía buscarán propiedades que cumplan con una larga lista de requisitos desde familias que buscan alquilar cerca de las escuelas hasta estudiantes o nómadas digitales una vez más volvemos a mencionarlos que buscan estar en el centro de todo cerca de todo y poder trabajar desde casa estas características deben mostrarse claramente en las páginas en estas páginas de las que vamos a hablar en un momento para que las propiedades vayan dirigidas al cliente correcto con esos intereses para rentar a largo plazo por eso estas listas de propiedades estas listas de páginas web o de pequeñas OTAs que les vamos a dar son competidores de nicho de mercado que Airbnb BRBO Booking.com no pueden penetrar esos nichos porque están totalmente diseñadas para turismo masivo para ser mayoristas entonces ¿dónde deberíamos anunciarnos nuestras propiedades a largo plazo? ¿dónde? ¿en qué páginas? ¿en qué sitios web? desde anuncios clasificados hasta inclusive hasta Facebook puede funcionar el proceso varía y depende mucho de tu zona de tu destino de tu tipo de propiedad también y del huésped o el inquilino que estás tratando de atraer la mayoría de los canales tradicionales a largo plazo funcionarán más como paneles publicitarios que como plataformas de reserva es decir tú pones tu propiedad pones fotografías descripción precio y el cliente te contacta es como una como un como un portal de contacto y tú le das el seguimiento no se reserva en el portal no es una renta vacacional es una renta que requiere de mostrar la propiedad una o dos veces firmar contrato hacer un estudio de socioeconómico de la persona para ver si es apto para tu propiedad y tus vecinos también eso significa que la reserva no se finaliza en la plataforma tal es el caso de los canales de corto y mediano plazo que hemos estado hablando anteriormente el sitio web simplemente sirve como un motor de búsqueda para que futuros inquilinos encuentren alquileres y se comuniquen con los anunciantes entonces es un portal de comunicación es un portal de búsqueda donde tú pones tu propiedad y te contactan esos clientes potenciales una vez que se han intercambiado algunos mensajes a través de la plataforma el siguiente paso es un recorrido en persona por la propiedad inclusive para agendar ese recorrido hay procedimientos de seguridad inclusive los cuales te los vamos a enseñar en la universidad después de la visualización el inquilino y el propietario o inclusive la agencia de alquiler o administrador de la propiedad se encargarán del contrato aquí es donde tienes que tener un conocimiento del contrato y qué cláusulas puedes mover o puedes negociar y cuáles no son negociables muy importante tener eso en mente colocar un anuncio para una propiedad individual en estos sitios web pueden ser gratis la gran mayoría de los sitios web que te vamos a dar a continuación puedes poner una propiedad gratis si quieres subir más propiedades tienes que pagar pero no pagas cuando se renta la propiedad simplemente pagas por el derecho de anunciarte son suscripciones en eso también vemos obviamente dice pero los anunciantes con múltiples listados como pueden ser renteemprendedores que tengan 5 o 10 propiedades entonces tienen que pagar una cuota una cantidad la administración de propiedades tienen que pagar una tarifa por otro lado hay bastantes plataformas modernas e innovadoras desarrolladas por startups que adoptan un enfoque basado en la tecnología ojo con esas startups ojo con todo lo que tenga que ver con revolución digital que podamos aplicar a nuestro negocio porque viene blockchain también blockchain ya va a poder hacer transacciones en todo el mundo inmobiliario y va a proveer una seguridad una certeza jurídica inclusive estas plataformas ofrecen funciones como la selección de inquilinos la programación de recorridos virtuales por la propiedad la firma electrónica del contrato de arrendamiento y el pago del alquiler en línea todo eso viene en revolución viene en algunos startups que se están dedicando nada más a la renta a largo plazo y que pueden hacer todo esto en línea hemos hablado de la importancia de los recorridos virtuales hemos hablado del rol que ha jugado multimedia sin esta empresa de mercadotecnia que fundamos hace ya más de tres años y como nos ha impulsado y nos ha hecho llegar hasta ustedes es por eso que siempre siempre promovemos la fotografía profesional el video el tour virtual y tu propia página de internet para que tú puedas tener y llegar a esa independencia que tanto ha soñado el resultado es una experiencia totalmente digital y la automatización de todas las tareas relacionadas con la gestión de alquileres a largo plazo un ejemplo de una plataforma de este tipo es Renberry Renberry está basada o tiene sede en San Francisco y es exactamente lo que está haciendo no pierdan de vista para todos aquellos rentaemprendedores que están tratando de buscar un modelo de negocios a largo plazo porque su ciudad y sus clientes son los adecuados entonces no pierdan de vista este sitio web Renberry para que vean como las startups están totalmente revolucionando nuestra industria ahora bien vamos a pasar a aquellos sitios web que tanto les prometimos donde pueden anunciar sus propiedades por país inclusive tenemos gente y rentaemprendedores que nos siguen en todas partes del mundo que no necesariamente el español es el primer idioma pero si tenemos mucho rentaemprendedor que nos sigue en estos países los canales de alquiler a largo plazo más populares son diferentes en cada país sus tarifas pueden ser diferentes algunos son gratuitos con la opción de mejorar su listado algunos le cobrarán por semana que su anuncio esté activo algunos cobran mensualmente los costos a menudo dependen de la ubicación porque en la mayoría de los casos obtendrá una cotización después de registrarse entonces ¿qué haces tú? visitas este sitio web te registras pones tu usuario tu contraseña te van a dar una opción de cómo anunciar tu propiedad generalmente el primer anuncio es gratis y posteriormente pagas una cuota semanal o mensual empezamos con España España tiene estos sitios web que pueden utilizar Idealista sitio web está Fotocasa está Habitaclia y está Mil Anuncios muchos de estas versiones se han tropicalizado a Latinoamérica pero también las vemos por ejemplo en Estados Unidos muy populares Zillow muy 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 popular Realtor también muy popular y el MLS MLS en México vemos por ejemplo Inmuebles 24 vimos Viva Anuncios Craigslist y Facebook son sitios de clasificados son sitios algunos son gratis y todo depende de qué tipo de propiedad qué tipo de destino y tu perfil y el entrenamiento para hacerlo te lo damos nosotros para que puedas hacer un perfilamiento correcto y evites evites sorpresas las principales OTAs las principales OTAs que tenemos también hablando y ya tratando de hacer una conclusión después de haber cubierto después de haber cubierto pues el modelo de rentas a corto plazo mediano plazo y largo plazo vemos lo siguiente las principales OTAs otra opción es elegir plataformas de alquiler que también acepten reservar a corto mediano y largo plazo cuáles son esas cuáles son las que llevan la batuta Airbnb Booking.com y BRBO ya están listos para hacer este tipo de rentas se están preparando y yo pienso que antes del segundo trimestre o tercer trimestre de este año van a estar preparados para no dejar de ir ese inventario y esos clientes no perderlos entonces tenemos a Airbnb siempre que haya disponibilidad donde puedes rentar tu propiedad de 1 a 29 noches donde ya es posible de 30 a 180 noches y donde también puedes rentar de 180 días o 180 noches en adelante pero yo les recomiendo utilizar un contrato Airbnb todavía no soporta contratos pero me imagino que está muy cerca de hacerlo Booking.com igual lo puedes rentar de 1 a 29 noches de 30 a 180 noches o más de 180 noches es decir más de 6 meses yo recomiendo siempre probar al inquilino probar al cliente y hacer un contrato por un mes o hacerla una estadía por medio de estas plataformas por un mes porque lo que pasa es que ellos te van a controlar los pagos y no te van a hacer todavía contrato ni Booking ni Airbnb ni BRBO utiliza contratos todavía para que tú puedas resguardarte o protegerte si la renta es a largo plazo porque los derechos que adquieren bajo la ley o el código civil de vivienda van a ser muy diferentes también tenemos hablamos en episodios anteriores de Agoda que solamente puedes rentar a corto y mediano plazo hablamos de Expedia que solamente soporta rentas a corto plazo hablamos de Google que soporta rentas de un de un mes hasta un mes de TripAdvisor que soporta rentas de un mes o de tres a seis meses y también estuvimos hablando de los nichos de mercado o los nichos de OTAs aquellas OTAs que van atrás de un cliente en específico vemos a Home to Go donde puedes reservar hasta 12 meses 30 puedes reservar a corto plazo mediano plazo o largo plazo Holidoo también que está haciendo lo mismo no pierdan de vista estas tres la siguiente también Plum Guide que estuvimos hablando de hace un momento puedes rentar a corto plazo mediano plazo y largo plazo también tenemos Travel Station sin estadía máxima sin embargo las propiedades anunciadas son para alquileres de corta duración pero también están tratando de transicionar ¿qué es lo que está pasando? se están dando cuenta BRBO Airbnb Booking.com que va a haber un éxodo de propiedades que va a haber un éxodo de dueño y antes de que esto pase quieren extender y reprogramar sus plataformas con herramientas nuevas para retener a esos dueños y por lo menos tirarles un salvavidas pero si tienes acceso a estos nichos de mercado con estas OTAs de nicho vas a poder inclusive cobrar mucho más porque las otras OTAs ya están saturadas les dejo la lista para que lo vean y lo más importante para cerrar esta universidad o el anuncio de la universidad en este episodio es la conclusión el futuro de la tecnología de alquiler soluciones que se adaptan a los alquileres a corto plazo mediano plazo hablamos y es el tema central de esta universidad la tecnología que tenemos ahorita no es la suficiente para poder manejar los tres modelos de negocio pero yo creo que antes de terminar este año o muy pronto vamos a tener una plataforma que pueda manejar esto entre más rápido se den cuenta los dueños de las plataformas y los inversionistas más rápido van a desarrollar esto para poder abarcar los tres modelos de negocio corto, mediano y largo plazo la crisis provocada por el COVID-19 nos ha enseñado una cosa que los administradores de propiedades y los rentaemprendedores necesitan encontrar un modelo de negocio resistente que aguante que pueda ser abatido y que pueda volver a resurgir de las cenizas en momentos como estos cuando nuestras economías están en peligro y los viajes son prácticamente inexistentes es posible que el modelo de alquiler a corto plazo no sea tan seguro como antes pensábamos antes y veíamos inversionistas que se metían y compraban edificios completos y los convertían en rentas vacacionales bueno ahorita están replanteándose y preguntándose si es una buena inversión o no teniendo en cuenta las tendencias recientes nuestro consejo para los administradores y rentaemprendedores es diversificar sus modelos comerciales e incorporar las reservas a mediano y largo plazo en sus estrategias esto es si quieren sobrevivir en este 2021 esto les ayudará a surfear la tormenta cuando la demanda de alquileres a corto plazo sea baja ahora que vienen los nuevos confinamientos renten sus propiedades a mediano y a largo plazo sabemos que la mejor manera de administrar de manera eficiente una gran cartera de alquileres y distribuir los anuncios en múltiples canales es mediante el uso de tecnología estuvimos hablando de la diferencia de los PMS de los Channel Managers en la universidad cuando se suscriban van a recibir asesoría de cuál es el mejor para ustedes hay un sinnúmero de software o de compañías que pueden proporcionar esta tecnología pero es importante que ustedes sepan navegarla las soluciones de software que aumentan que automatizan las tareas operativas y de marketing son esenciales para ejecutar un negocio de administración de propiedades entre más rápido inviertas en tecnología y en asesoría más rápido vas a poder surfear esta ola y esta tormenta ya sea que se encuentre en modo de crisis o no por eso pensamos que el futuro de la tecnología de alquiler es una plataforma que permite a los administradores de propiedades y renta emprendedores trabajar con los tres modelos de negocios corto, mediano y largo plazo esta solución de software lo ayudaría a cubrir todas las bases permitiéndole construir una estrategia de alquileres flexibles es decir si no es de corto es mediano plazo si no es mediano plazo ni corto es largo plazo dependiendo de cómo venga el año o la temporada le permitiría administrar y distribuir anuncios a corto, mediano y largo plazo desde una desde una única plataforma existen numerosos desafíos para construir una solución de este tipo como hemos visto existen muchas diferencias entre los tres modelos cada una con sus particularidades con sus restricciones con sus limitaciones ya se trata de regulaciones procesos operativos impuestos o canales de comercialización una plataforma que pueda abordar todos todos estos llevará un tiempo para desarrollarse y puede pasar en este año o en el próximo pero si lo veo a un futuro muy cercano pero creemos que esto podría ser el futuro de los alquileres y esperamos verlo pronto amigos renteemprendedores con este episodio se finaliza en resumen la universidad les dejo el vínculo para que se suscriban a la universidad el próximo modelo de negocios los espero allá adentro y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos